4, 2, 3 Vivo bebiendo y no sé por qué Miles mujeres teteándome Salgo a janguear hoy en el courier Ay, ¿por qué? Amores, no estoy buscando Si por aquí andas mirando, quédate Y pasamos la noche entera Pero no te enamores, amores, no estoy buscando Si por aquí andas mirando, quédate Hoy vamos a tener un talento colombiano y muy versátil Ana, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un joven talento, como tú dices, de Cúcuta, Santander, Colombia Vamos a darle la bienvenida a Anderky Eso, buenísimo, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Ay, súper bien Qué rico tenerte por aquí, como te estábamos contando Por Canadá, virtual, pero conectarnos Y más con ese talento tan bueno que Colombia tiene Que es con la música, así que bienvenido No, sí, la verdad, súper contento de poder estar en Canadá virtualmente Pero estoy allá, tengo que cuenta Entonces, nada, esperando que esta oportunidad haga con ustedes Me agarra muchísimas puertas, claro que sí Ana, vamos a comenzar a tener ese break Porque esto es un break, ¿sí o no? Para nosotros podernos conectar con tu música Y con lo corto que llevas, porque eres joven Pero tiene mucho recorrido musical Y de eso vamos a estar hablando, mi Ana Así mismo, entonces Anderky Vamos a empezar Primero que todo Tú estás, estaba leyendo por ahí Que tú estás estudiando artes escénicas en estos momentos, ¿verdad? Cuéntame dónde Sí, estoy estudiando artes escénicas Entonces estoy, la verdad Pues dejé el semestre aplazado un tiempo Pero ya ahorita estoy retomando otra vez la universidad Con ese tiempo me daba como el chance también de estudiar las artes escénicas Y también obviamente no dejando de lado la música Colocando todo como inconsecuente a lo otro Claro, porque eso te sirve para aplicarlo en tu música A la hora de cantar y presentarte y todo eso Entonces yo quería preguntarte Esta es una pregunta que se le hace siempre a uno Pero cada uno tiene su historia ¿Desde dónde sale este amor por las artes y por la música especialmente en tu caso? Bueno, este amor por las artes, no sé, sabes, siento que Bueno, cuando estaba en el colegio, pues sí, yo era bueno para algunas materias Pero al mismo tiempo yo era muy vago, o sea, era muy lochero para todo eso Y la verdad, para la biología era malísimo Para los sociales, una cosa absurda también Entonces como que lo único que le ponía un poquito de amor Era así como cuando teníamos clases de dibujo, de diseño Cuando teníamos clases, a veces que nos ponían a hacer, a actuar en las clases de literatura A mí era el primero que me llamaban, me ponían papeles principales dentro del salón Entonces, sí, fue como porque desde ese entonces sentí que mi inclinación se iba para eso Y nada, y dije, pues ¿por qué no? Entonces estudié artes escénicas, pero obviamente la música siempre ha estado primero Antes que las artes escénicas, la música siempre estuvo ahí Y más que todo me tocó la música desde muy pequeño, ¿sabes? Por lo menos la música fue como una cosa de que, o sea, cuando estaba en la casa Mi mamá haciendo aseo, tan solo como eso Ella ponía música de toda clase y de todos los estilos Y yo, mejor dicho, desde pequeño me la solaba, me encantaba la música Yo me sé todas las canciones de esa vida, así canté mamá, no me la sé Entonces, pues siento que es una pasión que ha venido desde siempre Desde pequeño, desde niño y desde joven, Ana siempre ha sido aventurero Siempre, es esencial, yo siempre he sido una persona aventurera Que de eso vamos a estar hablando De ese último sencillo que precisamente se llama Aventurero Y creo que eso lo describe, ¿no? La sexualidad también, lo travieso Entre otras cosas que vengan de tus propias palabras Cuéntanos de ese sencillo Bueno, ese sencillo fue grabado y producido acá en la ciudad de Cúcuta En los estudios de Port Country Music Pues, como te digo, es una canción que tuvo todo su proceso creativo acá Todo, todo, todo su proceso creativo Fue una canción que salió en ese momento en el estudio Dijimos como, bueno, el man empezó a hacer el beat El productor empezó a hacer el beat, ta, ta, ta Cuando dijimos, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, estábamos normal, parcial en el estudio Como cuando un amigo muestra como, dice Madre, que a veces somos como muy aventureros, ¿no? Y, claro, vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Cuando uno es aventurero y cuando uno Sí, porque todo el mundo ha tenido de pronto esa etapa en su vida Todo el mundo ha quemado esa etapa en la que Estaba por ahí vacilándose Vacilándose Entonces, chévere hablar de eso Entonces, empezamos a componer Salió esa letra Nada personal, la verdad Pero dije, la gente se va a identificar muchísimo ¡Guau! Y eso de ser aventurero Es verdad que nos pasa a todos Y hablando de aventurero Yo estoy curioso de ver qué más se viene por ahí Porque sacaste esta canción Que me encanta la producción Está, o sea, desde que empieza la canción Digo, uy, qué sonidos tan chéveres le pusieron a ella Pero me da curiosidad también ver qué más viene por ahí Porque tú eres joven Y me dijiste que estás trabajando en música Y esta la hiciste en cuarentena Sí, sí No, obviamente También viene otra O sea, viene una canción con la que voy a cerrar este año También, lógicamente Esta canción le daré su tiempo Para que madure Para que esté un buen tiempo en las redes Para que la gente Logre disfrutarla de una manera completa Sorpresa Sorpresa es lo que viene Ay, sorpresas Pero yo le quiero hacer una pregunta, Ana Porque eres súper joven Y muchos yo creo que te admiran Porque has llegado a lograr muchas cosas Y yo soy de las personas Que personalmente siempre a veces Aprendo de las personas más grandes Y de las que más nos inspira Tú tuviste la oportunidad de abrir Culpables Tour Junto a Karol T Y a Noel Cuéntanos esa experiencia ¿Y qué te dejó de enseñar esa musical en tu carrera? Bueno ¿Sabes? Siento que Siento que esta Esta oportunidad Y en ese momento de mi vida Me permitió como Primero Proyectarme mucho más Y segundo Saber que realmente estaba donde yo quería Obvio me dio demasiado miedo Tuve muchos nervios Porque era una cosa que a mí me En el primer concierto Yo estuve en dos conciertos De Culpables Tour Y en el primer concierto Me soltaron frente A la carpa esa Donde estaba ubicada el concierto Digámoslo así Auditorio Me soltaron frente a todo el público Y yo tenía aproximadamente Unas 5 mil personas Frente a mi Y era Eso estaba lleno Se acaba de bajar A Noel y Karol G Yo canté 10 minutos Después de A Noel y Karol G Fue una cosa O sea Sabes la emoción O sea Es un público que yo no convoqué Pero al fin y al cabo Es un público urbano Y por ende Tienes la exigencia De salir Y darle al 100% Las piernas también hacían Pero no salí la y todo La rompió Guau Es que esto no Mira es una oportunidad Muy grande Y como de alguna manera Yo quiero saber Si de haber vivido eso Porque también Que le abriste A Nicky Jam ¿Qué causó? ¿Qué antes y después pasó en Anderky? Porque uno siempre aprende algo De esas experiencias Fue de inspiración De aprendizaje Verlos a ello En acción Total O sea Poder estar con toda esta gente En todos esos conciertos Lo que te digo Quizás En el momento Tan solo por ahora De ese público No lo estoy convocando yo Pero igualmente Le dejamos como soñar ¿No? Y decir Uff Esto es mío Esto es lo que yo quiero Aquí es donde yo voy a estar Esto es lo que yo voy a vivir Este va a ser el pan De todos los días Y es que yo creo que Cuando nosotros Como seres humanos Tenemos el poder De atraer Y sentirlo Especialmente Cuando unimos con ese Propósito a la vida Y tú Creo que lo has hecho así Porque obviamente La vida El universo te va poniendo Eso en el camino Y a eso voy Si tuvieras la oportunidad Y yo sé que También está en tus pensamientos De hacer un álbum O colaborar ¿Con quién lo harías? Si tuvieras la oportunidad De elegir a cualquiera Uff Con el primero Que trabajaría Sería con Arcángel Sin duda Guay Arcángel Arcángel Pa Claro Obviamente Yo soy ¿Sabes? Es que A ver Yo Te voy a ser sincero Obviamente el reggaetón Es una cuestión Que hoy en día Es de moda Es una cuestión de moda No te voy a decir que no Pero Pues no todos Lo vimos de esa manera Yo vengo Escuchando reggaetón Y vengo Como soñando Con esto Desde hace O sea Yo saqué Mi primera canción Con un dúo Que tuve Hace cinco años Pero yo vengo Siendo un cantante Frustrado En mi cuarto Desde hace Siete años Ocho años O sea Una cosa donde El reggaetón Todavía no era Lo que es hoy en día Donde Me acuerdo Que en ese tiempo Todavía existían Mucho las tiraderas Demasiado Existían Demasiado las tiraderas Y en ese tiempo Arcángel Se estaba tirando Con todo el mundo Me acuerdo que Se estaba tirando Con Farrujo En ese entorno Entonces Nada O sea Sí Es como una cuestión De que Que el reggaetón Llegó a mi vida Mucho antes De lo que es Hoy en día Sí O sea Obviamente Agradezco mucho a Dios Porque es el género Que uno canta Y pues Bacanísimo Que esté en un boom Que esté en un auge Pero Anderky No llega a esto Por moda Yo vengo a cantar eso Porque de verdad Me enace Porque me gusta Porque es el género Que siento Y la verdad No me voy a cantar De algo más Obviamente No es mérito De los demás géneros Me encanta También he llegado De hecho Tengo una canción Que es más tipo Balada Tengo Sí Tengo varios tipos De canciones Pero Pero lo urbano Es lo que te llega Ese Eso es Anderky Y ya Antes de irnos A un break Ya más propio Como es nuestro programa Me da mucha curiosidad Que me digas De Cómo tú te visualizas En cinco años Dónde te Tú miras Dices Ok Anderky Dios mediante Bajo mis planes Y mis metas Va a estar aquí Haciendo esto Yo En cinco años Cómo me visualizo Me visualizo La verdad Recorriendo Al menos No Recorriendo América Como tal Recorriendo toda América Con mi música ¿Sabes? Recorriendo toda América Y buscando proyectarme ya Hacia Europa Toda esa cuestión Me ubico en cinco años Con un público Ya mucho más sólido De lo que está hoy en día Me ubico con un repertorio Mucho más amplio Con muchas canciones Con nuevos ritmos Con nuevos sonidos Con cosas Que a la gente Digan Uff Que chimba Quiero ir al concerto Anderky Quiero escuchar Póngame la cantina Anderky Porque es lo que está En el momento Es lo que está sonando Es lo que está fresco Así me voy Al cuerpo Súper Me encanta Y así va a ser Sí o no Dejando la bandera Obviamente Oiga No solo de los colombianos Sino de los latinos Porque eso es lo que está Haciendo la música Hoy en día Haciendo la música También lenguaje universal Y hablando de eso Usted Siendo aventurero Siendo malo Le vamos a hacer una pregunta ¿Está preparado? Véstela Sí, la traigo No te pongas nervioso No, amor ¿A ti te gustan los juegos? Depende Depende de qué ¿Qué tipo de juegos? Vamos a Juegos divertidos Para conocerte mejor Musical Un juego musical Claro Porque estamos en un Programa de música Entonces sería un juego musical Sí, listo, listo Una paella No, porque Digamos A mí los retos De toda la cuestión No me gustan mucho No, no es un reto No te apuras Bien, bien Te salvaste Te salvaste Porque a veces ponemos retos Pero esta vez No son retos Listo Bueno, Anderky Vamos a asegurarnos De que los breakers Te conozcan un poquito más A través de tus canciones Y nosotros aquí Nos tomamos La La ¿Cómo se dice? El atrevimiento De hacerte Ciertas preguntas Que tú nos vas a contestar En relación a los nombres De tus canciones ¿Súper? Listo, sí Este juego se llama La mente Aventurera De Anderky ¿Por qué? Porque precisamente Te vamos a decir Esa parte O el nombre de la canción Y lo primero Que se te venga a la mente Lo vas a decir Listo Bueno Ok Ok Empiezo yo Quiero La aventura Que yo más quiero hacer es Y Me gusta Hacerlo en un avión Hacerlo en un avión ¿Perdón? Hacerlo en un avión Ok Super Claro Fácil Toca, toca Me la boca Me la boca Con rima y todo ¿A qué artista Siempre le dices Go? Para caer en todos los días ¿Qué aventura Mala has tenido? Ninguna De verdad que ninguna 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 Soy más bien sanito Soy muy tranquilo Ay Un niño bueno Aunque Aunque en la canción Dice que él va a ser malo Pero bueno Está bien Cuéntanos La otra noche ¿Qué fue Lo más aventurero Que hiciste? Y pasamos la noche Entera Pero no se enamoró Cuéntelo No sé La otra noche ¿Qué fue lo más aventurero Que hiciste? La otra noche Esa noche ¿No? Obviamente O la otra O la otra noche La reciente Con la que tú Hayas hecho una vez Uf Volarme el toque De queda Eso sí es Una aventura A estos tiempos Es tremendo No mal Esa entrevista Sale encarada Sí Oiga Una aventura Que me tiene loco Uf Sus ojos Obviamente Los ojos Sí De una persona Ganás Ganás Muy bien Anderky Muy bien No Anderky La verdad que antes de dejarte ir Necesitamos escucharte cantar un poquito Porque Un poquito de aventurero Para que los breakers se enamoren un poquito más Listo Dice así Amores No estoy buscando Si por aquí andas mirando Que te Y pasamos la noche entera Pero no te enamores Amores No estoy buscando Si por aquí andas mirando Que te Bueno por aquí Lo vamos a estar esperando Cuando todo se mejore Porque sé que obviamente Vas a estar tocando Canadá y muchas partes del mundo Llevando tu música Y qué rico poderte haber tenido En este break musical No Muchísimas gracias a ustedes Por la oportunidad Un abrazo Se cuidan mucho Y me esperan en Canadá pronto Y un saludo muy grande Para todos los breaks De parte de Anderky Eso Bueno Nos vemos Nos vemos muy pronto Anderky Muchísimos éxitos Y a los breakers Recuerden que nosotras somos El break TV